12 de octubre, celebramos a Nuestra Señora del Pilar, que no solo se la celebra en España, sino en toda Hispanoamérica. Cuenta la tradición que la Santísima Virgen se le apareció al apóstol Santiago, el hijo de Cebedeo y hermano de Juan, a orillas del Ebro, en César Augusta, nombre que luego pasaría a Zaragusta y de ahí a la actual Zaragoza. La colonia de César Augusta fue fundada por el mismo emperador Augusto en la reorganización de la España luego de la victoria sobre los cántabros y astures, que fue una guerra bastante dura, en el año 14 la fundó en el año 14 antes de Cristo. Por tanto, la aparición tuvo lugar poco más de 50 años después. La comunidad cristiana de César Augusta es la más antigua de España, bueno, junto con la de Mérida, León y Astorga. Según la antiquísima tradición, fue el 2 de enero del año 40 que la Virgen María se le apareció a Santiago Apóstol en César Augusta. María llegó a Zaragoza en carne mortal, o sea, antes de la Asunción fue esto. Y, como testimonio de su visita, habría dejado una columna de jaspe, el pilar. La Santísima Virgen, como habrá de ocurrir 1.500 años después, viene a relanzar la evangelización, que estaba siendo dura para los misioneros en un caso, me refiero al de México, al de América, y para el apóstol en el otro, en este caso. Esta aparición está asociada al famoso y documentado milagro de Calanda, y a ese me voy a referir. La antigua tradición de la aparición de la Virgen a orillas del Ebro, al apóstol Santiago el Mayor, está corroborada justamente por documentos y sellada su autenticidad, digámoslo así, por milagros. Es decir, si no, no hubieran ocurrido estos milagros. Y un milagro como el de Calanda, que nunca, nunca se había oído ni se oyó después algo similar. Y además de documentos escritos de la existencia antigua de la Iglesia donde había aparecido la Virgen, existen testimonios arqueológicos, como el del sarcófago de Santa Ingracia, que está ahí en Zaragoza. Es un sarcófago del siglo IV, o sea, los años 300, donde hay un bajo relieve y aparece la Virgen apareciéndose a Santiago. Por otra parte, hay un relato del siglo IX, donde se dice que en la Iglesia dedicada a la Santísima Virgen, ahí en Zaragoza, había servido el gran mártir San Vicente en el siglo III, por el año 200. Ahí había estado San Vicente, que era diácono, si no recuerdo mal. Bueno, Santiago con sus discípulos iba, en ese momento, según el mandato del Señor, hasta los confines de la tierra, predicando, anunciando el Evangelio y bautizando. Y no encontramos a las puertas de la nueva colonia romana de César Augusta. Y como decía, es en esa circunstancia que en la noche del 2 de enero del año 40, se le aparece la Santísima Madre del Señor. El apóstol y los que con él estaban habían antes escuchado una dulcísima melodía del cielo, lo mismo que va a pasar en el Tepeyac a Juan Diego. Y cuando, en este caso, en la ribera del Ebro, la ven aparecer de pie sobre un pilar de mármol o de jaspe. Y pide ella la elección de un templo y promete, Si seguimos en mi cammo Pogua, es prácticamente lo mismo con distintas palabras, lo que está diciendo la Virgen cuando pide que se le haga su casita sagrada. Lo mismo aquí. Bueno, luego desaparece y queda el pilar. Pilar que aún hoy se venera en la basílica como testigo de lo que había ocurrido. Pero, ¿qué hace? Apareciéndose, la Virgen alienta, bendice la misión apostólica a Santiago y le da el impulso que estaba necesitando. En lugar de este acontecimiento, es donde está dirigida la actual basílica, Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Bien, ahora, confirmando que esto no ha sido una mera leyenda, piadosa, sin más, a lo largo de los siglos han habido milagros vinculados directamente al santuario. Pero el más asombroso y más famoso se ha conocido como Milagro de Calanda. Han pasado exactamente 1.600 años, o sea, estamos ahora en el año 1.640. Miguel Juan Pellicer, o Pellicer, tiene 19 años cuando, trabajando en Castellón de la Plana, cae del carro, cargado, que conduce, y una rueda le aplasta la pierna derecha. Primero lo llevan al hospital de Valencia, pero él pide luego de cinco días ser llevado a Zaragoza, al hospital de Nuestra Señora de Gracia. Allí le amputan la pierna, a unos tres centímetros debajo de la rodilla. Se conocen incluso los nombres de los que intervienen. Juan Estanza, cirujano, Juan Lorenzo García, ayudante. Y este último, Juan Lorenzo García, entierra la pierna. En aquellos tiempos, tanto la operación como la convalescencia, además de riesgosa, eran dolorosas. Por ese motivo, permanece dos años en el hospital. Los dos años siguientes, mendiga la puerta del templo de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, de la que éste era muy devoto desde la niñez, ya que en Calanda había una ermita que estaba dedicada a la Virgen del Pilar. Por eso, esta gran devoción, Miguel se ve encomendado a la Virgen del Pilar, tanto antes como después de la operación. Y luego, todos los días, untaba el muñón de su pierna con el aceite de las lámparas, las lámparas que arden ante la Virgen y ante el Sagrario. Regresado a la casa paterna en Calanda, el 29 de marzo del año 1640, entre las 10 y las 11 de la noche, habiéndose Miguel acostado y desde hacía media hora dormido, ven sus padres que dos son las piernas que cubre la vieja manta. Lo despiertan y todos maravillados comprueban que le había sido restituida la misma pierna amputada, reconocible por las señales y las cicatrices. Era la misma, no era una nueva. Tras el milagro, Miguel viaja a Zaragoza, esto ya había sido enterrado, hacía cuatro años, ¿no? Para dar gracias a la Virgen y a instancia del ayuntamiento, sin coa en el arzobispado un proceso, el 5 de junio de 1640. En la sentencia del arzobispos acerca del suceso se lee Decidimos, declaramos y pronunciamos que a Miguel Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha, que antes le habían cortado, y que tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosamente, debiéndose juzgar tener por milagro, por haber concurrido en ella todas las circunstancias que el derecho exige para constituir un verdadero milagro, como por la presente lo atribuimos al milagro, y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y autorizamos. Sentencia del 27 de abril de 1641, firmada por don Pedro de Apaolaza Ramírez, arzobispo de Zaragoza. Conclusión del proceso canónico correspondiente que fuera abierto el 5 de junio de 1640, es decir, después de un año. Estudiaron bien, como siempre ha hecho la Iglesia. 25 son los testigos que comparecieron para declarar, y se conserva íntegro el texto del proceso. Pelicer es recibido en Madrid por el rey Felipe IV, hay un cuadro incluso que está besando el rey la pierna, y la noticia acunde por toda Europa, Italia, Francia, Alemania, Holanda. El Papa Urbano VIII también es informado de este milagro, que lo califica como milagro inaudito en todos los tiempos. Es decir, nunca se oyó una cosa así antes. Y para finalizar, otro dato prodigioso. Durante la Guerra Civil, la Basílica del Pilar fue bombardeada. En el interior de la Basílica se conservan, como prueba de este hecho milagroso, dos de las cuatro bombas arrojadas que no explotaron. Pues esta es la vocación que veneramos en el día de hoy, día además, y no porque sí, del descubrimiento de América, que fue el 12 de octubre de 1492. 39 años después del descubrimiento de América, vendría otro gran acontecimiento. La Santísima Virgen aparecería en el cerro del Tepeyac, cuando también comenzaba la evangelización en tierra americana y también era difícil la misión para las órdenes misioneras. La Santísima Virgen se aparece y a partir de ese momento, a lo arduo y casi imposible, se convierte en la conversión de millones de indios a la fe verdadera. Como testimonio de su presencia, deja la impresión prodigiosa de su imagen en la tilma de Juan Diego, que desde entonces veneramos. Imagen que por vez primera representa a la mujer del Apocalipsis. Recordemos que decía que hasta el final de los tiempos, estaba hablando en Zaragoza, y aquí también nos está hablando para el final de los tiempos, era mujer del Apocalipsis. Es ella, la siempre Virgen María, y la siempre María, la Madre de nuestro Señor y Madre Nuestra, que acompaña a la Iglesia en su historia, y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestra vida terrenal, y a cada uno de nosotros que la amamos y seguimos, es en quienes deja también su imagen impresa en nuestro corazón. Ayer, hoy, siempre nos dice, nada temas, hijo mío, no estoy aquí, yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, Ave María Purísima, y por intercesión de María Santísima, Madre del Señor y Madre Nuestra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y con vosotros permanezca para siempre.